¡Es que ven el Toilet de Episodio 77, parte 4! ¡Vamos, batalla! ¡Batalla entre el titán televisor y el Astro Toilet! El... ¿Cómo es? El Jodger... Ni sé qué... El Jodger. Vamos a decir el Jodgie. ¡Uh! ¡Uh! ¡Recordemos! Esta fue la parte donde estaba diciendo... Esto es todo lo que tienen. Y entra el Astro Toilet desde atrás. ¡Uh! ¡No vas a escapar esta vez! No, no. Yo confío en el titán televisor. Tiene un plan secreto, ¿verdad? Hemos esperado todo este tiempo por el plan secreto del titán televisor. Aunque es... ¡Hell no! ¿Qué? ¿Fui yo? ¡No! ¡No lo dejó escapar! Es más rápido que la teletransportación del titán televisor. ¡Ya vas! ¡Intentó escapar quiere decir que no tiene un plan en realidad! ¡No! Le ha dicho patético. ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Se la devolvió! Mira, se la ha sacado de la espalda. No sé exactamente de dónde se la ha sacado. ¡Mira todo el daño que le ha hecho! ¡Ese era el plan secreto! ¡Vamos! Mira, pero aún así... No es suficiente. El Astro Toilet es demasiado fuerte. Le ha clavado la espada en la mano. Me imagino que le limita un poco la movilidad. ¡Le cambió! ¡Le quitó el cañón! ¿Qué? Ok, le está quitando las armas. Mira, ¿cómo te atreves a usar mis armas contra mía? Y el otro... ¡Uh! ¡Vas a llorar! ¡Uh! Está como que... ¡Uh! ¿Alguien va a llorar? ¡Uh! ¡Te veré pronto! ¡Uh! ¡Ve a verte pronto! Mira, se ha burlado de él en la cara el titán televisor. Cobarde, le ha dicho. Mira cómo se ha hecho esa mejora así en medio de la batalla. ¡No! ¿Qué? Levanta... ¡No! ¡Pero si ya se había ido! ¡No! ¡Le está quitando las armas! ¡No! Lo ha agarrado desprevenido, chicos. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Los Esquirituilets vienen a ayudar al Titán Televisor! ¡Pero ya va! ¿El Titán Televisor está muerto? ¡Oh! ¿Será que pueden hacer algo? Yo me he quedado impactado Después de ver lo que ocurrió con el Titán Televisor ¿Es el Científico? ¿Es el Científico? ¿Es el Toilet Científico? ¿Se parece al Toilet Científico? ¡Oh! ¡Podemos recordar! ¡Oh! ¡Puede que sea el Cuerpo de Toilet Científico! Ok, eso tiene sentido Están manejando el Cuerpo del Toilet Científico Mira, eso no cambia nada ¡No! El Titán Televisor Lo quiere exterminar al Titán Televisor Mira, pronto van a... Van a... O sea, van a... Van a perecer Van a tener su destino Peor que la muerte ¡Es G-Man! ¡Me extrañaste! ¡Oh! ¡G-Man! No, comandante Tú me conoces No estoy dejando... No voy a dejar a mis mejores amigos atrás ¿De qué hablas? No te olvides que tú nos traicionaste ¡Tú no tienes oportunidad contra nosotros! En verdad, eso está loco Un pequeño problema No... No... No recordé haberte preguntado Mira, creo que es la primera vez Que estoy feliz de ver a G-Man ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es histórico, chicos ¿Esto es todo lo que la Tierra te dio? ¿Qué es lo que la Tierra te dio? Ok De... Former Glory ¡Oh! ¡Le sacó los dedos! Eso aprendió del hombre cámara Con destapacaños Y de los hombres cámara en general ¿Qué es eso? ¡Ay, no! El Titán Televisor, por favor Que se vaya a casa El Titán Televisor ¡Oh, oh! Y nos metimos ahí también con la... Con la neblina para ir a casa Ok, ok Impactante, impactante Tenemos a G-Man de nuestro lado Después de tanto tiempo Todos sabíamos que iba a ocurrir tarde o temprano ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ese no es G-Man Pero bueno, todos sabíamos que tarde o temprano G-Man se iba a... Se iba a venir a la alianza Pero bueno, chicos No sé qué les ha parecido el episodio A mí me ha encantado, en verdad La aparición de G-Man Ahí con esa sonrisa al fondo Y digo Es la primera vez Que... Bueno, yo personalmente estoy feliz de ver a G-Man Porque recordemos que G-Man Siempre ha sido un problema para nosotros Como la alianza Pero bueno, chicos ¿Qué opinan ustedes? Los de en los comentarios ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete!